Ayer en medio de las multitudes, hoy aquí contigo en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En primera de Corintios 16, versículo 9, el apóstol Pablo dijo, Se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios, orad por mí. Hoy Dios nos ha abierto puerta grande, las radios, las televisoras, las redes sociales, el portal, el internet de Dios, son puertas grandes que Dios nos ha abierto en esta generación, al que mucho se le ha dado, mucho le será demandado. ¿Qué estás haciendo tú con esas puertas grandes que nos ha dado el Señor? No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero, mañana volverán las multitudes y serán 10 veces mayores.